Este domingo 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana, serás testigo de los 200 años de conmemoración del Bicentenario y quinta escenificación de la Batalla de Sechapampa, Distrito de Chiara, con la participación de los Morochucos, dirigidos por Basilio Auqui, quienes lucharon y resistieron a las tropas realistas. Conoce el legado histórico de revolución de los Morochucos, que contribuyeron en la independencia del Perú. Este evento contará con la presencia de autoridades nacionales, regionales y locales. Honor y gloria a los héroes de Sechapampa. Organiza Comisión Multisectorial del Bicentenario de Sechapampa 2021. El evento será transmitido por Facebook Live.